Gracias, minoría arrebatada, por estos aplausos que tanto me estimulan. Muchísimas gracias. Yo en agradecimiento os voy a ofrecer algunos rasgos de mi carácter. A mí hay dos días en mi vida que me rozan, pero yo petal. Son el ayer y el mañana. Quizás sea por eso que yo me llamo el hoy. Soy madrileño por parte de Hijo y alicantino por mis propias partes. Tengo 40 eufóricos años, ¿no? Y cuando me miro al espejo desnudo de cintura para arriba y cegado por el optimismo, hincho el pecho y exclamo, ¡cago en diez! Parezco un chaval de 20 años. Pero en ese momento aparece mi sobrino que es el que los tiene y de la depresión me paso dos semanas afeitándome de oídas. También tengo dos hijos, uno de dos años que no habla, pero ya opina. O sea, son las tres de la mañana. Yo estoy durmiendo, pero él opina que yo debería estar despierto y llora. Y eso más que un niño parece un concierto de los Ronaldos. Y el otro tiene 13 años y no opina, directamente impone. Y entre los tres compartimos una casa, unos libros, una tele y una hermosa mujer que para mí es la esposa y para ellos la madre que los parió. Mi sino es capricornio, mi sangre es RH positivo y soy un vago que no tengo ningún tipo de voluntad. Y por esa razón tengo problemas para levantarme de la cama todos los días de mi vida. Es la eterna lucha de la pereza contra la razón. ¿Qué cómo lo resuelvo? Sencillo, mira, mientras la pereza lucha contra la razón, yo me duermo. Y la que gane, que me despierte. Y políticamente he seguido las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Me explico. Fe, cuando voté a Suárez. Y como la caridad bien entendida empieza por uno mismo, en las próximas elecciones voy a votar directamente a la once. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han demostrado ser los que más vista tienen en este país. Esta actitud que nada ya me la ha provocado el panorama político del país, que no es alarmante, pero tan raro. Y no es tan raro por el caso Naseiro o el caso Juan Guerra. Eso está asumido. Este país geográficamente tiene más golfos que cabos. La derecha, señoras y señores, cada vez se parece más a la izquierda, a la izquierda, a la derecha. La derecha que no se parece a nadie entre ellos. Y el centro que es como el Guadiana. Aparece, desaparece, 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 desaparece. O como dice el Suárez, el centro avanza, avanza, danza. Sí, coño, pero ¿por dónde? Señoras y señores, parece una ironía, pero el CDS es el partido que más futuro tiene entre los españoles. Es pura estadística. Siempre se ha dicho que la derecha es el partido de los ricos y la izquierda el partido de los pobres. Y de pronto aparece el CDS, que es el partido de los que no pueden ser ricos y les jode ser pobres. Y se llamaron para mí el político... Gracias, minoría Arbatana. Lo que sí hay que agradecerle a Suárez es que ha llevado la alegría al Ayuntamiento de Madrid. Nombró alcalde Agustín Rodríguez Sagún el primer punky español. Hoy sector Rupert, necesito. Y a mí me gusta mucho Rodríguez Sagún. Me encanta cuando habla. Y hace una cosa que me huele loco, ¿no? Que yo no sé si dirá cosas interesantes, ¿no? Pero como habla Lujuanito Valderrama, entretiene. Yo creo que el político con más capacidad cerebral es Fraga. Tiene una cabeza muy grande. Agustín, si yo tuviera escenario, os diría cómo es la cabeza de Fraga. El problema es que el cerebro le funciona mucho más rápido que la lengua. ¿Qué es lo que pasa? Que se le ocurre una idea, intenta expresarla, se le juntan todas las palabras en la boca y salen como puede la pobrecita. Solo se enteran los que tienen vídeo. Que lo graban cuando habla y lo pasan a cámara lenta. Que don Manuel dice... ¡No, no, 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 no! ¡Tanquilo! Lo pasas a cámara lenta y oyes decir a don Manuel que a buen entendedor con un balbuceo basta. Lo que yo nunca entenderé de don Manuel es esa vieja actitud que tiene de rascarse entre inglés. Aún no sé si lo hace porque le pica algo o está indicando la opinión que le merecen sus contrincantes políticos. ¡Ciero ver! ¡Eh, no, 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 no! ¡Eh, no, no, no! ¡Eh, no, no, no! ¡Y se lo digo con el corazón en la mano! Es el corazón más bajo que conozco. Y de Alfonso Guerra lo que más me alucina es que lleva ocho años diciéndonos que a él no le gusta el poder. ¡Me cago en Dios! A mí no me gusta el poder, a mí el poder me parece una chumina. A mí no me gusta el poder, a mí lo que me gusta es mandar. Alfonso Guerra y Felipe González es como un matrimonio, pero de los de antes son de una ternura. Mira, cuando uno tiene que salir fuera, el otro cuida el hogar. Cuando el Felipe tiene que salir al extranjero, las despedidas en baraja son emotivas. Mira, llega el Guerra con su delantal puesto, ¿no? Con todos los ministros detrás de él, el Narcí, el Solchaga, el Barrio Nuevo, la Rosa Conde. Y el Felipe le dice desde el avión, Alfonso, 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 ven. Que no puedo, Felipe. Alfonso, que no te lo repito más. Alfonso, ven. Y dice, sí, y si nos vamos los dos, ¿quién se va a quedar con los niños? Noticias de Interés Nacional Sucesos El popular periodista Jesús Hermida ha sido mordido en la mano por un perro. Hermida ya se ha recuperado, pero desde entonces el perro ladra así. ¡Guau! 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 Escuchar esto. ¿No? El presidente del gobierno vasco, el de Endacari Ardanza, ha sido elegido el político más macho de España, ya que tiene el pene en V. Ya que... Ya que es del pene... Ya que... Ya que ha sido... Yo qué sé. Pues como ya no lo tenga en H. Sucesos Le pegaron siete tiros a bocajarro. Aún así, bocajarro se pone de pie y huye. ¡Coño! A mí lo que más me gusta de este idioma es lo que da de sí, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo no entenderé de los medios informativos son las siglas. Las siglas... No, las siglas son letras y puntos, ¿no? Que juntos y traducidos, pues quieren decir cosas, pero o te las sabes todas o no te enteras. Yo ya no sé si he cogido el IVA o he pagado el SIDA. Le pregunto a un amigo que qué estudian sus hijos y me dice, uno EGP, el otro BUP y el tercero COU. Oigo a unos sindicalistas que me aseguran que la UGT tiene problemas con el PSOE por culpa del IPC y que los del C, C, O, O, UGT y USO temen que los del INI les quieran dar por el ANE. Y para colmo, esta mañana hoy va dos y el uno le decía al otro, ¡Hombre! Gracias a que hemos entrado en la CEE y no hemos salido de la OTAN, no hemos acabado en la OUA. Y le dice el otro, sí, sí, pero según la AFE, aunque no juegues la UEFA, te tocan la FIFA.